Todo el mundo acusó a la familia. Se ha hablado de que el señor Jerónimo Bautista estaba adentro, eso sí ha sucedido. No creo. ¿No los vio usted aquí? Un poco también, un poco sobre la condición que usted menciona en el renacer. Nosotros los vimos saludando, incluso ustedes dos. ¿Le explico? Todo el mundo, la especulación era que como es un expresidente, le iban a dar la respuesta. La señora Bautista tiene una presencia que está muy bien afortunada. Pues la tiene encerrada, 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 encerrada. La maldad que tiene, hay dos casitas, una donde está en el mercado y otra donde hayan otros detenidos. Pasan toda la cama para donde no hay aire, porque la idea era dejarlo sin aire. Cuando llega, pues es que él viene a una casa donde tenía exceso de frío. Entonces él niega este calor y empieza a sofrirse, es donde se le desmarra la presión al piso. Y una vez el médico lo viste en la otra residencia y no había una casa. Y no había nada porque todo lo había movido para el otro. O sea, para que vea el nivel de maldad. De hecho, en este momento están sellando las ventanas con unas mallas. Se están poniendo mallas en las ventanas de la casa donde él va a estar en este tiempo. Eso está ocurriendo en este momento. ¿Está usted informada? No, no tengo idea porque... Más ayer, quiero que sepan que cuando ustedes dos medios estaban abajo, nos encerraron a todos en la casa para que no pudieran usarlo. Desde donde podía saludar él, eso lo están sellando hoy con mallas. Si él regresa a Renacida, lo van a encerrar con un candado de trojazo. Señor ministro, ¿qué acciones van a tomar? ¿Qué acciones van a tomar? Bueno, estoy saliendo, vamos a ver los abogados que se pueda hacer. Pero digo, esto es violación de todos los derechos humanos. El ministro ha dicho que no es violación. ¿Quién va a seguir llegando a la hospital para lograr eso a mi sitio? Voy a tratar, pero el día de hoy, nada. Señora Marta, quizás el presidente de la República no está en el país. ¿Cuál es el mensaje que se le dio? Mira, todo maneja, él maneja todo. Todo a sus órdenes superiores. Y digo, el mundo da muchas vueltas. Si usted, señor presidente, estuviera en esa situación, yo creo que hasta peor lo trataría por el odio de evitar el Estado en el pueblo de Madrid. El director de Renacer incluso fue también cambiado. Ah, sí, este fue otro. Ayer tenemos otro nuevo director de Renacer, yo me parece. Un nuevo. ¿Usted cree que todo se debió a la llegada? Gracias. Un miembro de la familia lo ha visto. Lo que sí le digo es que el personal aquí del hospital y los que están aquí se han tratado muy bien a nosotros, pero de algún lado viene algo y no dejan ver. Hay un personal del sistema privacero y una unidad policial que no permite el exceso. Yo no los he visto, pero sé que están por ahí. ¿Y ahora los médicos le han dicho el estado de él? No son los médicos, no es el personal del hospital. Su esposa bajó bastante frustrada de no poderlo ver, de no entregarle pertenencias, nada por el estilo. ¿Qué lectura le dan ustedes a esta disposición de no poder acceder al ex presidente? Yo espero que en algún momento sepan que mi hermano tiene derecho a ver a su familia, que no vernos a nosotros, especialmente a mí, que tengo tres años y medio, no verlo es una tortura tanto para él como para todos nosotros. ¿Continuará viniendo? ¿Continuará viniendo a esta disposición médica hasta lograr el reto? Nosotros vamos a venir, unimos a las seis, a ver, si en algún momento vamos a tener que verlo, y tener la oportunidad de verlo. ¿Qué mensaje es tú? ¿Ni del reto tuvo que saber carlos? No, nada. Su mensaje al Ejecutivo, la señora Marta, decía que todas estas son probablemente instrucciones del presidente Varejo. Yo no sabría decirle, pero de algún lado, que no es de aquí, salen las hordas. ¿Te parece injusto? Me parece totalmente injusto y es una tortura psicológica.